Oh, 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 oh Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-taki-lumba Oh, 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 oh Hay un music, hay flows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-taki-taki-lumba Tengo un besito, un naki Uy, ya flota como el saquisaki Tenden los motores que hago hasta aquí En la etiqueta Jenny llegaron los gananaki No le pague, el puri sobresale de tu traje Nos trajo un paquisito pa' que tiene nuestra madre Y yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Un taquis no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Un paquisito pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ella se sabe Un taquis no quiere pero me tiene espionaje Eh, eh, báilame como si fuera Lulú, mape Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-taki-lumba ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!